Hola, hoy os voy a explicar el ejercicio de hacer la agenda familiar. Es muy importante que cuando estamos varias personas conviviendo en el mismo espacio, cada uno ponga de su parte. Y si tenemos una agenda donde vemos visualmente todo lo que vamos a hacer, todas nuestras responsabilidades, también nuestros privilegios, nuestros horarios, pues es más fácil que no haya conflictos y que los padres no tengan que estar todo el día encima de los niños diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Asimismo, los padres también traen unas tareas y los niños también podrán ver si sus padres las están cumpliendo o no. Este es un ejercicio familiar, pero también es importante saber que los que van a empezar el ejercicio subieran a ser los padres. Los padres o las madres van a reunirse y van a decidir, gracias a la plantilla que os hemos enviado, que es una plantilla personalizada para vuestra familia, qué cosas van a pasar cada día de la semana. Una vez ellos hayan hecho este ejercicio, lo van a compartir con vosotros, con los hijos, y van a poder negociar alguna cosa o van a poder preguntar qué les parece, si les parece bien o les parece mal. Pero lo más importante es que todo el mundo se sienta escuchado. Al fin y al cabo, todo el mundo puede dar su opinión, pero serán los padres y las madres los que decidirán qué es lo que se hace al final. En esta agenda de la familia es muy importante, como veis, que cada persona tenga su propio espacio y que sepa cuáles son sus tareas, cuáles son sus horarios. Y es muy importante incluir lo siguiente. Debemos incluir horas. No es necesario poner exactamente cada una que es lo que se va a estar haciendo. Pero, por ejemplo, hay horas importantes. Por ejemplo, la hora de ir a dormir, que puede ser diferente con los diferentes miembros de la familia. Porque habrá hermanos mayores que se irán a dormir más tarde y hermanos menores que se irán a dormir más pronto. La hora de hacer los deberes o trabajos de la escuela. La hora de hacer pantallas. Nosotros lo llamamos pantallas porque nos gusta englobar todo el conjunto de videojuegos, tablets, ordenador, todo lo que nos gusta englobar dentro de la palabra pantallas. Para poder limitar también este tiempo que se dedica a todas estas cosas. Habrá momentos en los que los padres, es importante que encuentren tiempo para estar con sus hijos, de manera individual. Esto también lo podemos incluir en el calendario, en la agenda familiar. Y bueno, aquí os presento una lista con todas las cosas que pensamos que son muy importantes incluir. Una vez se hayan incluido todas estas cosas y se hayan pensado individualmente en cada miembro de la familia, lo que haremos será imprimir este papel. Si no tenemos impresora, lo que podemos hacer es reproducirlo en una cartulina o en un par de papeles, porque suelen ser demasiadas cosas a veces para un folio normal. Y lo pintaremos, intentaremos, pues a lo mejor hay gente que lo pinta pues cada día de la semana, hace una franja de un color diferente, ¿no? Lo sombrea con un color diferente. O hay gente que lo hace con personas, mira, esta es tu franja. Hay gente que le gusta añadir dibujos. Quizás hay alguien de la familia que se le da muy bien dibujar y quiere dibujar las diferentes tareas, lo que quieren decir, bueno, lo importante es que lo personalicéis y que sea un trabajo en conjunto entre todos. Otra cosa que podéis incluir en vuestra agenda familiar son las tareas del hogar, las cosas que necesitan hacerse en casa para que la casa esté limpia. Como padres nos cargamos muchas veces esa gran responsabilidad y pensamos que, bueno, que nuestros hijos ya van al cole y que ya, en ese sentido, ya cumplen con sus responsabilidades. Pero en momentos como el de ahora, ¿no? Que estamos en casa y que estamos todos juntos, pienso que es una buena oportunidad para enseñarles que la casa está limpia y ordenada y que la casa es de todos y que todos pueden contribuir. A continuación, os muestro una tabla donde veréis diferentes tareas que pueden hacer diferentes niños y niñas a diferentes edades. Es un ejemplo para que tengáis alguna cosa por la que empezar. Pero podéis incluir tantas cosas como os parezcan necesarias. También deciros que esta herramienta nos tiene que servir para organizarnos a nivel familiar, para dar lugar a actividades que pensamos que son importantes, para limitar otras que pensamos que a lo mejor se nos están viendo un poco de las manos, pero sobre todo tiene que ser algo que nos sirve. Si vemos que no funciona, que hay cosas que no están claras, esto quiere decir que a lo mejor tenemos que modificar esa agenda y simplificarla y hacerla más fácil o quitar actividades, ¿no? O quitar horarios y utilizarla solo como una guía para saber en qué secuencia van pasando las cosas. Cada familia es diferente y cada familia tendrá su agenda y la utilizará de la manera que ellos piensan que les es útil, ¿no? Pero sobre todo eso, es una herramienta útil. También pasa que nos damos cuenta que cuando la estamos haciendo vemos que la agenda se llena enseguida, que realmente ya estamos haciendo muchas actividades y estamos muy liados con muchas cosas. Y también es un buen ejercicio para darse cuenta de eso, ¿no? De que a lo mejor entre actividades extraescolares, deberes, hacer la comida, hacer la cena, llegar a casa, pues hay poco espacio para actividades importantes como estar todos juntos en familia, jugar a algún juego de mesa, mirar una película todos juntos. Y bueno, entonces por eso es tan útil a veces, ¿no? Para poder guardar esos espacios y tenerlos. Una vez lo hayáis acabado, lo tenéis que colgar en un sitio visible de la casa, en un sitio común, donde todo el mundo pase. Pues en el pasillo, en la cocina, donde queráis, en el comedor. Lo importante es que esté visible. Y eso es todo. Así es como os aconsejamos que hagáis vuestra agenda familiar.